Aplausos Muy buenas noches, regidores, directores, subdirectores y público en general que hoy nos acompañan. Me da mucho gusto saludar a todos los asistentes, particularmente a los deportistas y entrenadores que han puesto en alto el nombre del municipio de Progreso y que se han hecho merecedores a este premio municipal del deporte 2018. De igual manera, a las familias de estos, las cuales alientan, motivan y siempre son las primeras forristas del atleta. Progreso es y ha sido tierra de luchadores en todos los sentidos, porque a través de ellos vemos las distintas disciplinas deportivas y nos demuestran con su esfuerzo, llegan a tener resultados. Ante la falta de valores y oportunidades, muchos jóvenes ven mermados sus sueños y truncados sus esfuerzos y viven en una constante frustración. Debido a esto, esta administración quiere impulsar el bienestar y atender la visión y sueño de nuestros jóvenes progreseños, buscando generar oportunidades en educación, cultura y deporte. Nuestro objetivo es realizar un trabajo responsable y honesto e invertir en infraestructura deportiva para que el atleta pueda desarrollar su nivel óptimo de competencia. Queremos ser partícipes de sus sueños y acompañarlos en todas sus metas, reconociendo su dedicación, entrega y talento. También, invitando al sector privado a involucrarse en el deporte, se puede impulsar no sólo al atleta de alto rendimiento en progreso, sino también a los niños que son el futuro del deporte de nuestra ciudad y puertos. No me queda más que felicitarlos nuevamente por este nombramiento y agradecerles por todo el esfuerzo realizado, a sus padres por apoyarles desde sus posibilidades, a los entrenadores por el profesionalismo demostrado y a todos aquellos que con entusiasmo han brindado una mano amiga a nuestros jóvenes deportistas. Enhorabuena, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias al señor presidente municipal con este mensaje, dirigido a los jóvenes deportistas en esta entrega del premio Mérito Municipal 2018 al Deporte. Muchas gracias. Este fue el mensaje oficial en que esta noche el ayuntamiento reconoce al talento deportivo de nuestro municipio. Muchas gracias. Es así, como para continuar con esta noche de entrega de premios y galardones al deporte, voy a solicitar la presencia en este escenario del licenciado Eric Jonathan Castillo Romero, director de Deportes de Juventud. Gracias. 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 Hasta llegamos a este escenario el licenciado Eric Jolatán Castillo Romero, director de deportes, para el inicio de la prevención. Acompañado desde luego del ingeniero Alfredo Salazar Rojo, secretario de la comuna, a cual pedimos sea tan amable de llegar hasta este escenario, así como también a la señora Patricia del Pilar Sauri Barroso, regidora de Educación, Cultura y Deportes. Muchas gracias, llegan hasta este escenario. Pues esa es la noche de entrega al galardón deportivo, Premio Mérito Deportivo Municipal 2018. Así también, esta noche, el ayuntamiento entrega reconocimientos a deportistas destacados del municipio de Progreso en este año de 2018. Estos reconocimientos llegan a escena. Y llamamos a Rafael Eduardo Ordaz Martínez, categoría Deporte Béisbol. Llega hasta este escenario la representación del miembro deportivo, su señor padre Francisco Ordaz, para recibir este premio. Gracias, señor Ordaz. Llega a llegar a este premio su hijo Rafael Eduardo, Deporte Béisbol, reconocimiento. Este premio se ha entregado, este reconocimiento por la regidora de Educación, Cultura y Deportes, señora Sauri Barroso. Felicidades para el padre Eduardo Ordaz Martínez, que es su padre quien recibe este reconocimiento. Muchas gracias. El siguiente reconocimiento es para José Zahid Medina Andúeza. Esta noche se encuentra en su representación su abuelo, el señor Miguel Andúeza Domínguez, que se acerca hasta este escenario. José Zahid Medina Andúeza, su deporte es el levantamiento de pesas, la especialidad de arranque y el guión. El señor especialista recibe el saludo del director de Deporte y Juventud, de la regidora y del secretario de la comuna. ¿Quién es el que hace entrega de este reconocimiento y querrá llegar a su nieto José Zahid Medina Andúeza? Felicidades, destacado deportista progresoño en los primeros lugares en diversas competencias y olimpiadas. Saludos para José Zahid Medina Andúeza. Muchas gracias. Saludos para José Zahid Medina Andúeza. La especialidad, duento y equipo, Karen Faride ha ofrechado diversas medallas. Es un orgullo y un honor para el estado de Yucatán y para los progresistas esta noche. Quien hace entrega de este reconocimiento, el director de Deportes y Juventud. Felicidades, Karen Faride, a Chachi Ramírez. Orgullo deportivo de nuestro estado, de nuestro país. Y desde luego, orgullo para los progresistas que nos acompañan esta noche. Gracias, Karen Faride. Se entrega también de conocimiento al mejor entrenador de Progreso 2018. Llamamos hasta ese escenario de premiación a David Fandur Luna Ramírez. Su deporte es natación, luchas asociadas y especialidad en greco-romanes. Así también, con gusto me comunica a los organizadores que recibirán un estímulo económico. Desde luego, se ha entregado a David Fandur Luna Ramírez. Gracias, felicidades. Entrega de reconocimiento al ganador al mérito deportivo de Progreso 2018. Esta es la entrega al mérito deportivo. Con un aplauso en la concurrencia, recibimos en esta escena a David Francisco Cetina Casanova. Su deporte, luchas asociadas. También en especialidad de lucha greco-romanes. Llega hasta esta luminaria, en este escenario del premio mérito deportivo 2018, el progreso de David Francisco Cetina Casanova. Las manos del secretario de la comuna reciben este galantón como reconocimiento al mérito deportivo de Progreso 2018. Las fotos de la prensa nos hacen esperar. Felicidades. Yo creo que vamos a invitarlos a que pasen, ¿verdad? Todos juntos, por favor, al escenario. Regresen ya juntos, acompañados de nuevo para esas fotos de recuerdo. Por favor, que son tan amables todos los galardonados, así como los representantes, pasen de nuevo a este escenario, acompañados del alcalde de la ciudad, el señor Julián Zacarías Curi, que nos acompaña para esta foto oficial a los galardonados de esta noche. Noche de entrega de premios mérito deportivo municipal 2018, así como los reconocimientos a destacar a los atletas de nuestro estado. En ellos está depositada la confianza y el orgullo de estas competencias de nuestra comunidad. El aplauso adjetivo de todos los presentes. Premio y reconocimiento, mérito deportivo municipal 2018 que entrega el ayuntamiento esta noche, acompañados del alcalde, regidores y desde luego a las autoridades deportivas. Reciben la felicitación a todos y cada uno de ellos por su talento, esfuerzo y entusiasmo. Reconocimiento a sus entrenadores, a los señores padres de familia, y todos aquellos que de una u otra manera colaboran para el éxito de estos jóvenes. Jóvenes señoritas, jóvenes de nuestra comunidad, que enaltecen el nombre del progreso de Nucatán y de México. El aplauso para todos y cada uno de ellos. Muchas gracias. Digno reconocimiento al talento deportivo, esta es la juventud de nuestra ciudad y por su pueblo. Agradecemos la presencia de las autoridades, de los señores padres de familia, muchas gracias por recibir estos reconocimientos. Felicidades. Felicidades. A todos y cada uno de ellos. Muchas gracias. Bien, y estamos muy listos para recibir a los artistas que esta noche se presentan en este escenario. Agradecemos la presencia de autoridades municipales en esta ceremonia del Premio Mérito Deportivo Municipal 2018. El turno es para recibir esta noche a la Escuela Primaria Estatal Candelaria Rus Patrón con su club de danza con estampa Viva México bajo la colorafía de la profesora Edita Aguilar Morales. Ya se escucharán los acordes musicales. Aquí están los niños ataviados con trajes, desde luego, la usanza charra de nuestro país y tricolor con un tema musical seleccionado para esta noche celebrando en este festival al Premio Mérito Deportivo Municipal 2018.